No sé, que lo avise, pero que daré de placer Yo me miro, tú me miras, te produjo mi droga, es que me pasas Y yo me muero de amor, tú me matas de amor No me muero de todo, así me pasas Tú me exigas y me salvas Y yo me vuelvo a vivir, que me gusta su mujer Mi culpa es mi ser, quiero entregarme el placer Y yo me voy a vivir, que me gusta su mujer Que alma mi ser, quiero entregarme el placer